Que le dedicó a todos los galleros del mundo, el cordobés, aquí está Adolfo Pacheco Anillo. A la cuenta de la gloria con mucho sabor. El salito en pollo de la cuerda sabanera para el año entrante cuando haya concentración. El salito en pollo de la cuerda sabanera para el año entrante cuando haya concentración. Porque ya la voz me mandó, repito blanco del coseño. Porque ya la voz me mandó, repito blanco del coseño. De lo que estudia la escuela cuando pita no contestó. De lo que estudia la escuela cuando pita no contestó. Música Tiene bella estampa, tiene bella estampa, tiene bella estampa, y eso pico el tirador. Como son los gallos y pollos del cerebro. Música Tiene bella estampa, tiene bella estampa, tiene bella estampa. Tiene bella estampa, tiene bella estampa. Que cuando pico un pata suave sangre la vaya a correr. Que cuando pico un pata suave sangre la vaya a correr. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!